Y esto va para producción de rojas y todos los magníficos de la cumbia, ¡gózala! ¡Todo el caché, la elegancia de la cumbia! Si algún día te acuerdas de mí, si te acuerdas de aquel lugar, cuántos detalles contigo viví, ni en qué polos podrás borrar. Si algún día te acuerdas de mí, y los sueños que no volverán, aquella flor que rompe en el jardín, quiero olvidarme de ti. Como un rayo de sol, ¿dónde te pueda encontrar? Más muy grises serán, si tú conmigo no estás. Como un rayo de sol, ¿dónde te escondes tú? Las noches terribles serán, pues no paro de llorar. Como un rayo de sol, ¿dónde te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? ¿Dónde te acuerdas de mí? No te acuerdas de mí, y yo sigo sufriendo por ti. ¿Dónde te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas de mí? Porque tú conmigo no estás. Donde te pueda encontrar Y así grise será Si tú conmigo no estás Como un rayo de sol Donde te escondas tú Noches terribles serán Pues no paro de orar Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Los Magníficos de la Cumbia